Música El día de hoy vamos a hablar sobre 5 tips que seguramente te van a ayudar a ti para poder implantar exitosamente las 5 S en una empresa micro, pequeña o mediana, en una MIPI. A diferencia de un proceso de implantación, hay 5 elementos que tú tienes que tomar en consideración. En primer lugar, entender el propósito de las 5 S y cómo a ti te benefician en tu negocio, en tu empresa o en tu institución. Tienes que tener muy claro el compromiso tuyo y de todos los gerentes o de los dueños. Y tener también la seguridad de que tienes la capacidad, tiempo, dinero, esfuerzo para poderlo implantar, así como entender que hay que desarrollar a tu personal y realizar visitas periódicas. De todo eso y más vamos a hablar el día de hoy. Tip número 3. Tenemos que tener una capacidad de ejecución y de documentación. Es decir, quién garantiza que todos los hallazgos o todas las cosas que tú encontraste que se pueden mejorar, ¿verdad? Estoy hablando del Game Back Walk de los dueños o del director o de los gerentes. Entonces, pues ahora sí podrás diseñar un primer entrenamiento para el personal sobre 5 S, pero siempre relacionándolo a los beneficios de tu empresa, no a los teóricos, a los que dicen en los otros cursos, sino cómo tú crees que vas a poder implantar las 5 S en tu organización. Es decir, podemos ahorrar espacio, podemos tener más rápido las cajas, ¿verdad? Es decir, a la hora de surtir un pedido o de hacer un picking, ¿no? Puedo encontrar más rápido las piezas, las piezas no están revueltas, el cliente va a tener que esperar menos, voy a poder tener mejor seguridad alimentaria en mi restaurante, puedo tener mejor los inventarios en mi negocio comercial. Entonces, en base a eso, tú haces el entrenamiento, porque el entrenamiento no necesitas a un consultor externo. Si tú has hecho muy bien esta primera labor de entenderlo, de definir tus criterios, de definir la relación con indicadores de negocio, se van a incrementar las ventas, se va a aumentar el espacio, se van a reducir los tiempos muertos, se va a mejorar el manejo de las herramientas para que no se estén perdiendo. Y en base a esto vas a tener que hacer un programa de trabajo para las mejoras que vamos a llamar de Gemba 1 y Gemba 2. Ahorita les platicamos qué es esto. Y tienes que tener un proceso o un protocolo para probar las diferentes ideas que se le ocurren a todos y ejecutar aquellas mejoras que sean aprobadas. Es decir, las 5 S no es que se te ocurra lo que quieras y empieces a hacer las 5 S de manera autónoma. Yo recomiendo que haya al menos una política o un proceso en donde para todos los miembros de la MIPIME tengan muy claro qué deben de hacer cuando se les ocurra una mejora. Entonces proponen el problema, proponen la solución, la empresa te apoya e implantas la mejora tuya de 5 S. ¿Está bien? Si no se requirieron mayores dineros, qué bueno. Si se requirió apoyo, bueno, pues ya estará de la empresa decidir si te apoya o hay recursos para esa inversión. Un anaquel, ¿verdad? O se necesita un tipo de equipo. Esto entonces implica que los primeros que tienen que ir a ver el área de trabajo son los dueños. Yo sé que ahí viven en una MIPIME, pero que la conozcan, que platiquen con la gente y que escuchen las diferentes ideas de mejora que se tienen. Se llama Gemba Walk. Lo que sí, tenemos un webinar donde hablamos de Gemba Walk. Lo importante es que no empiecen a quejarse y a decirle a todas las personas todas las mejoras y las órdenes de lo que se tenga que hacer. Mejor aprovechen esa oportunidad para platicar con las personas, darse cuenta de los problemas, darse cuenta de si son máquinas, donde está fallando, donde hay vibración, donde hay fugas, etc. Y entonces en ese vivir los procesos, la alta dirección se va a dar cuenta de que hay por lo menos tres niveles de proyectos. Miren, si tú eres de los que dirige la organización, te vas a dar cuenta que hay mejoras que van a requerir de recursos, recursos humanos, recursos materiales, recursos tecnológicos o recursos financieros. Vas a necesitar dinero. Entonces vas a tener que invertir. Es decir, si vas a necesitar meter esquemas de almacenamiento o vas a tener que invertir en automatización, todo eso no lo puede definir alguien que está en el nivel 3 en nuestra pirámide. Entonces en la pirámide que ves, podemos decir que va a haber proyectos de 5 S para el Gemba 1, que es arriba, el Gemba 2, que es en medio y el Gemba 3, que sería todos los que estamos en la operación diaria. Los del Gemba 2, pues están enfocados más a cuestiones normativas. Si es que ya estás en ISO o tienes que cumplir una determinada norma, tienes que estar cumpliendo con el cliente. Bueno, pues ese es el rol de articulación, articulación que deben tener las jefaturas o los coordinadores. Pero el punto aquí es, es que tú como alta dirección o alta gerencia tienes que entender que de las 5 S pueden salir tres niveles de proyecto. Los tres son, pueden estar sobre la misma zona, sobre la misma área y sobre las mismas unidades de aplicación. Lo que pasa es que hasta arriba a lo mejor se necesita apoyo directivo y hasta abajo es básicamente mejoras de tu área de trabajo. En este sentido, entonces debe haber un programa y presupuesto para proyectos que encuentres que sean de nivel alto. ¿Cuál va a ser ese programa? Se va a poder invertir en este año, se va a ir para el año siguiente. Después un programa y presupuesto para proyectos de mejora. A lo mejor no necesitan mucho dinero, pero necesitan tiempo. Proyectos que mejoren la seguridad, la calidad, los costos, los tiempos de eficiencia y el mantenimiento. Muchos proyectos de mejora no requieren de recursos, pero requieren de tiempo para que las personas formen equipos, se reúnan, resuelvan los problemas. Bueno, se capaciten primero y luego resuelvan los problemas. Y hasta abajo, normalmente hay que tener un buen procedimiento para que todos los que estamos sea una empresa de 10 personas, sea una empresa de 15 personas, de 50 personas. No importa. Es decir, un procedimiento para probar, ejecutar y documentar las diferentes rutinas diarias y que estén dentro del dominio de cada quien. Cada quien puede tomar decisiones dependiendo del nivel en el que esté. Entonces, si lo vemos en esa secuencia, nos lleva a un tip número 4. El tip número 4 es hay que aprovechar la implantación de las 5 S para desarrollar a tu personal, empezando por el dueño, director y gerentes, pero en cuestiones que tengan que ver con cultura de calidad. Ahorita lo voy a dejar así muy genérico, pero hay diferentes habilidades que hay que dominar aquí. Calidad no nada más es decir que soy de calidad, es decir, sabes mapear procesos, sabes medirlos, sabes manejar las quejas del cliente, sabes resolver problemas. O sea, hay muchos, muchos temas que tienen que ver con cultura de calidad, evidentemente con cultura de medición. Es decir, primero no medimos y cuando medimos sacamos promedios y esto pues no necesariamente es correcto en todos los casos. Tenemos unos webinars que les llamamos el lado oscuro del promedio. Yo te invito a que los veas porque la verdad es que estamos acostumbrados aún a nivel directivo a tomar datos y tomar decisiones basado en el promedio de un mes, por ejemplo, o en el promedio de una semana, cuando en la realidad ese dato promedio nunca lo tuviste. Lo que deberías de estar siendo o viendo el mínimo en el caso de error de productividades, el máximo en el caso de errores, verdad? Para tomar mejores decisiones o el acumulado en el caso de ventas. Tienes que hablar de cultura de mejora, que es mejor a métodos de solución de problemas. Qué modelo es el que mejor te sirve para una mi pyme? En mi opinión, uno de los modelos más sencillos es el de mejoras rápidas. Entonces, cómo vas a hacer para capacitar al personal en estas tres culturas y en particular implantar un modelo de mejoras rápidas? No, que sería el más sencillo. No te preocupes si eres una empresa micro o pequeña, si vas a tener círculos de calidad, equipos de mejora, equipos lean, porque no los necesitas tal vez en el primer ciclo, sobre todo si estás enfocado a mejorar y estabilizar tus procesos. Cuál va a ser el protocolo interno para hacer mejoras? Hay que enseñárselo a las personas cómo van a proponer sus mejoras, cómo se van a aprobar y cómo van a ser apoyados. Se van a poder generar gráficas tan sencillas como estas. De hecho, tenemos un webinar donde hablamos sobre el cómo evaluar las competencias de las personas que están en mejora continua. Bueno, 5 S es parte de esto y ustedes pues nada más es un ejemplo al que están viendo en unas gráficas aquí al frente de las diferentes habilidades técnicas que deberían de tener todos los que están en cualquier organización, sin importar su tamaño. Está bien, pero bueno, estos temarios se generan ad hoc en función de cada negocio. Muy bien, no es lo mismo un pequeño negocio de comercio donde nada más trabajan tres personas que un comercio donde hay 15 personas. Entonces habría siempre que adaptarlo a eso. Pero mi punto es qué habilidades técnicas deben de tener para mejorar su desempeño y qué habilidades de liderazgo tienen también. Si pueden ser resilientes, si son asertivos al hablar, pero vamos a nivel de una empresa mi pyme, por ejemplo, de comercio. Es pues si pueden hablar, cómo hablan con el cliente, cómo hablar con un cliente enojado. Es decir, no estoy descubriendo el hilo negro. Es decir, son habilidades que debemos de tener todos. Cómo hacer un programa de trabajo y hoy que todo mundo usa computadoras, pues poco a poco ir capacitando a las personas en cómo utilizar mejor una laptop o una tablet para beneficio de la organización y del desarrollo de las personas. Cómo hacer un programa de trabajo y hoy que todo mundo usa una tablet para beneficio de la organización y del desarrollo de la organización y del desarrollo de las personas.